Se acerca la hora. El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, llegó este martes a Washington para tomar las riendas del país que atraviesa por la crisis derivada de la pandemia y que está sumergido en una profunda polarización y división política. No obstante, el mandatario electo asume el reto con un contundente llamado a la unidad. Visiblemente emocionado y a tan solo horas de convertirse en el presidente número 46 de la historia de Estados Unidos, Biden abandonó el estado donde lanzó su carrera política Delaware y voló hacia Washington para reunirse con la que será la primera mujer vicepresidenta del país, Kamala Harris. Ya en la capital del país, ambos participaron en su primer acto en Washington antes de la investidura de este miércoles, una ceremonia de homenaje a las víctimas de la pandemia en Estados Unidos, donde unas horas antes se había alcanzado el sombrío récord de 400.000 muertes por COVID-19. Las calles del centro de Washington, normalmente repletas antes de cualquier investidura, están cercadas por altas vallas y cerradas al tráfico y al paso de los transeúntes, bajo la atenta mirada de hasta 25.000 militares de la Guardia Nacional, cinco veces más que los que hay en Irak y Afganistán. El vicepresidente saliente Mike Pence asistirá a la ceremonia, al contrario que Donald Trump, quien será el primer mandatario en 152 años que no asiste a la investidura de su sucesor y ya estará en Florida para cuando Biden cure su cargo. Lo cierto es que el mandatario electo llegará al poder con una agenda ambiciosa y en su primer día en el poder ya planea enviar un proyecto de reforma migratoria al Congreso y ordenar el regreso de Estados Unidos al acuerdo de París sobre el clima, entre otras medidas.